Salomón Carreño Galvis, ciudadano que ocupó el cargo de concejal por seis periodos en 17 años, dice contar con suficiente respaldo para ser alcalde de San Gil. Tengo la experiencia suficiente para llegar a administrar el municipio de San Gil. Conmigo la vereda les va a ir sumamente bien. Carreño Galvis asegura que el sueldo de alcalde lo entregará a personas humildes y a las juntas comunales del sector rural. Además considera que su gobierno será visible y transparente ofreciéndole el máximo respaldo a las comunidades rurales a quienes les hará muchas obras. Ellos pondrán la mano de obra y en los recursos, anotó el aspirante. Bajo su orientación en la alcaldía dice que acabará con la expresión no hay plata para obras. Se acabó el discurso que es que no hay plata para un viaje de triturado, que no hay plata porque plata hay. El municipio está recibiendo, de la sola sobretasa de la gasolina, está recibiendo casi dos mil millones al año. Entonces no se justifica que no, que es que no hay plata y que fue que, que fue que. Y agrega que en su administración será muy drástico contra los contratistas y funcionarios del municipio. Oído bien los contratistas, ellos los que van a colocar platica, dice que para que den un contrato conmigo se acabó. Se acaba eso porque yo los mando expresos para la cárcel. Aquí las obras se hacen totalidadamente. A mí no tienen ni siquiera el mínimo derecho de ofrecerme en el 10% o el 20% por cada obra, porque la verdad, la verdad los mando expresos. En materia de agenda política, Carreño Galvis asegura que se acogerá a la decisión que se tome en la consulta de su partido y asegura que le ganará a su colega Álvaro José Agón Martínez. Me voy a enfrentar a una consulta por el partido conservador que se va a realizar precisamente el año, el mes entrante, en mayo, en mayo 29. Y los estatutos de mi partido dicen que cuando hay dos o más candidatos va para consulta. Es por eso que desde ya quiero decirle a mis amigos angileños que mi nombre está para que me apoyen a la consulta y poder ganar desde luego, al ganar la consulta desde luego que yo seré el próximo alcalde de los angileños. El exconcejal Carreño Galvis resaltó las administraciones municipales de Juan Alonso Bravo Ardila y Bernardo Gómez Silva como dos hombres que no fueron profesionales como él y lograron ser alcaldes. Gracias por ver el video.